En el medio tiempo, Trump caminó hasta la línea de 50 yardas con el gobernador Henry McMaster, entre los fuertes aplausos de la multitud. Horas antes del partido, la campaña de Trump anunció que había recibido más apoyo de legisladores de Carolina del Sur que todos los demás candidatos juntos. Eso incluye al senador Lindsey Graham, que también estuvo presente, y a varios legisladores estatales que anteriormente habían apoyado al senador Tim Scott.